No puedes negarme que sueñas con verme, no tienes que hablar del pasado No puedes negarme que intentas borrar mi recuerdo, no lo has logrado No puedes negar que no puedes amar, que me quieres llamar, no te atreves No puedes negar que me quieres besar, es que a veces presiento que eres No puedes borrarme de tu vida y no trates porque nunca podrás Porque de la forma que yo amo, nadie se va mal Tú lo sabes que contigo yo fui súper especial Me puedes negar, pero nunca me vas a olvidar ante la gente Tú puedes jurar, decir que no me quieres, por fuera tú te ríes, pero por dentro mueres No te engañas, tú sabes que mi recuerdo te duele para darte dele Aunque me da pena, es verdad que estás perdida y que aún no encuentras tu felicidad Nadie con mi forma de ser, con mi forma de actuar No lo busque porque es que no lo vas a encontrar Vives una vida extraña como a los locos Comentas que no me amas, pero aún guardas mi foto Con mi sonrisa eterna que no podrás borrar La misma que por cosas de la vida te hace llorar Te duele recordar No puedes negarme que sueñas con verme No tienes que hablar del pasado No puedes negarme que intentas borrar mi recuerdo No lo has logrado No puedes negar que no puedes amar Que me quieres llamar, no te atreves No puedes negar que me quieres besar Es que a veces presiento que soy Botas lágrimas de sangre Cada vez que hablas del pasado De los diferentes caminos que juntos caminamos Me recuerdan mucho, eso fue dentro de gema Diariamente en mí, siempre alguien te toca un tema Tu madre me recuerda, tu padre me recuerda Tu hermana me recuerda, la familia me recuerda Ellos cuentan que a veces te acuerdas en la cama Diciendo que me amas Como que hablándole a la almohada Y te levantas temblando Y coges tu celular Marcas mi número Pero nunca te atreves a hablar Son cosas de la vida con las que tienes que bregar No importa con quien estés O con quien usted se case No vas a encontrar a nadie Jamás que me reemplace Ahora entiendo lo que la vieja mía me dice No todos los cuentan, piensan bien Y terminan felices No puedes negarme que sueñas con verme No tienes que hablar del pasado No puedes negarme que intentas borrar mi recuerdo No lo has logrado No puedes negar que no puedes amar Que me quieres llamar No te atreves No puedes negar que me quieres besar Es que a veces te siento que mueres Uh, life goes on I told you many times Puedes probar mucho el labio Puedes tratar con mil personas Hay mucha gente bonita allá afuera, ¿verdad? Pero algo raro, ¿no? Nadie puede ocupar mi lugar I told you Yeah Tienes como una armadura De acero Pa' cuando sales pa' la calle No derrumbarte cuando me ves Uh Yes Keep your head up Y haz lo tuyo No tienes el poder pa' pararte de frente Decirme, no te quiero No te amo No me hace falta Yeah Apuesto mi vida a nada Que aún tiene una foto mía por ahí a escondida En cualquier esquinita Pa' dormir contenta Pa' sentir que estoy cerca Forget about it I was back in the days Yeah Shubo Yeme Carrión Arecibo Stand Up La Shai Concilio Musical La Shai Gracias por ver el video